La mañana de este miércoles 21 de agosto, un equipo técnico de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, junto al subsecretario general de la Secretaría del Agua, Cristóbal Punina, realizó una inspección y aforamiento en el inicio de la sequía San Eloy, ubicada en la localidad de Cariacú, donde compartió experiencias y conocimientos con la comunidad de la zona, y rescató la importancia del trabajo conjunto entre los habitantes y los empresarios. Siempre el agua ha sido necesaria para la vida, y como tal, siempre ha tenido esa importancia fundamental. No importa el sitio, no importa la época, no importa las generaciones que estemos viviendo. De su lado, el coordinador encargado de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, Germán Rodas Coloma, señaló que es necesario dar cumplimiento a los viñamientos y preceptos constitucionales, principalmente que beneficien a la colectividad a través de las dinámicas administrativas, técnicas y sociales que cumple la DHE. En lo personal, un aprendizaje más, porque no es lo que es no estar sentado en mi escritorio, que venir al campo y realmente aprender de ustedes, de sus necesidades, y visualizar lo que a futuro, creo que el gobierno viene trabajando, es por la gente, para la gente, y en el campo del derecho, que es el que yo me manejo, tenemos las herramientas legales, y tenemos una constitución muy dable, progresista, avanzada, que garantiza sus y nuestros derechos. Por su parte, Jesús Pinajota, presidente de la Junta Perugache, agradeció la presencia de las autoridades de la Secretaría del Agua, y enfatizó que lo que buscan es líquido vital para solventar las necesidades de las 300 familias a las que representa, y obtener agua para sus animales y regar las 671 hectáreas que poseen. Quería implementar un plan aquí, por el ambiente que tenemos, por el cambio climático, y necesariamente, nosotros somos la zona quizás más vulnerable aquí en esta comunidad, de no tener recursos, no tener soberanía alimentaria para nuestros hijos mismos, los futuros que vienen igual, no teníamos eso, entonces ante eso, habían propuesto hacer un proyecto aquí, plenamente de riego. A la inspección asistieron además el encargado de gestión social, Telmo Acuña, el líder de Centro Zonal de Quito, Jorge Huacho, el integrante del equipo de articulación territorial, Marco Nogales, y los técnicos, Ángel Guarzaquí y Peter Córdoba. Gracias. 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 Gracias.